¡Suscríbete al canal! ¡Pero que todos muy bien! Bueno, como habéis leído en el título, hoy vamos a hablar un poquito del Frostfall, ese mod tan infravalorado. Es un mod que en sí añade dificultad, añade que tengas frío, que tengas congelación al meterte en el agua, que pierdas regeneración de aguante, de vida, que los golpes te causen más daño, etc. Pero lo que mucha gente no sabe, es lo que también puedes conseguir con Frostfall. Habilidades de supervivencia. Este es el que nos ocupa hoy. Entonces lo lanzamos y nos dice recoger madera, elaborar una hoguera o fabricar un objeto. Si le decimos recoger madera, nos dice, se puede tardar hasta una hora en recoger recursos. ¿Qué quieres hacer? ¿Cortar madera seca o recoger ramas? Bueno, pues vamos a decirle, por ejemplo, recoger ramas. El se marcha, recoge ramas, recordad, nos da la opción de recoger madera seca porque llevamos en el inventario una macheta, como la podéis ver ahí, la típica macheta de leñador, la que tenemos todos en casa. Bueno, hemos recogido la leña, entonces ahora volvemos a lanzar como si fuera un grito, y decimos, podemos venir a fabricar un objeto, y tenemos estas opciones. En madera tenemos un montón de cosas. Tenemos armadura de bandido, que necesitaríamos tres cordones de piel y una placa de piel, armadura de bandido, armadura elaborada, bueno, ciertas cosas que nos permitiría hacer con piel. Si nos vamos a madera, pues nos permite también hacer varias cosas, incluyendo esto, un hacha de piedra, que es muy importante, que dice, se puede emplear para cortar madera de los árboles cuando no se tenga algo mejor. Como veis, es un poco rudimentaria, pero ahí la tenemos. Después tenemos en varios, podemos crear antorchas, podemos crear colchón, un envoltorio de lino y astillas, extracto de sinfón y carpios, que como veis, nos permite nadar en aguas gélidas durante tres minutos, podemos, soporte para curtir pieles, soporte para curtir pieles, suministro de encarnatamiento y suministro de encantamiento. Pero lo que nos más nos interesa, y es esto, una vez que recogemos madera, tenemos la opción de elaborar una hoguera, entonces le decimos que sí, y nos dice, la opción rápida consumirá cuatro piezas de leña o madera seca, y las hogueras se encenderán automáticamente al elaborarlas, mientras que con la realista, las hogueras deben encenderse en múltiples pasos, y usando varios recursos, como yesca, combustible, los cuales afectarán al resultado y rendimiento de cierta habilidad y tiempo. Vamos a darle simplemente a rápida, después vosotros podéis probar lo que más os guste. Al darle a rápida, nos pasa como con la tienda, nos dice dónde queremos instalarla. Bueno, pues le damos ahí, y nos dice, ¿quieres colocarla ahí? O sea, ¿quieres hacer ahí la hoguera? Sí, colocarla. Ahí la tenemos, vale, tenemos las piedrecitas. Vamos a ponernos en primera persona y acercarnos a la hoguera. Entonces le decimos usar hoguera, y ahí nos dice usar, sentarse, eliminar, ver habilidades y atrás. Vamos a darle a usar. Elaboramos esta, que nos dice, elaborar o encender una hoguera, golpear piedras. Permite crear una hoguera y encender golpeando dos piedras, aumenta la habilidad de acampado. Sí, vale, elaboramos la hoguera. Como veis, empieza a hacer con dos chispitas, y tenemos la hoguera. Ahora podremos cocinar, si tenemos cosas para cocinar, o añadir hoguera rugiente, nos requiere seis de madera seca, y nos da una potente hoguera que arde durante doce horas, emitiendo mucho calor. Esto puede ser usada para cocinar. Tenemos una hoguera rugiente, que nos añade cuatro de leña. Tenemos poner combustible, que es alimentar el fuego durante seis horas más, o reponer combustible, que es la leña y la madera seca. Vamos a darle a usar hoguera. Y aquí es lo importante de este mod, y dice, ver habilidades. Una vez que le damos, fijaros, ¡zasca! Nos aparece esto. La típica macheta. Y tenemos, esta luciérnaga, que nos dice mostrar habilidades, y esta otra. Y esta roja, que nos dice, ver habilidades, que lo que hace es salirnos. Bueno, el primero, la macheta. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos. ¿Y qué son? El primero, se tiene una probabilidad de un 7% de encender con éxito las hogueras en cualquier condición climática. Las hogueras encendidas duran un 0% más. Rango 4 de 2. Ya veis, esa es la primera. Le damos atrás. La segunda nos dice, caminante sabio. Y nos dice, el aguante aumenta 10 puntos cuando se usa un bastón. Esto, por ejemplo, para un mago, pues es bastante aceptable, ¿verdad? Vale, la siguiente sería esta. Gran ingenio. Se tiene una probabilidad de un 25% de obtener una rama o un trozo de madera seca más por cada recurso que se obtiene. Está bien. Siguiente. Llamas vigorizadoras. Y nos dice, las bonificaciones de hogueras más grandes duran un 50% más. Vale, perfecto. Atrás. Y la última nos dice, sentidos agudos. Y nos dice, permite detectar objetos y criaturas un 50% más lejos. Determina si las criaturas son hostiles y moverse mientras se sea sigiloso. No cancelará los efectos de los instintos. Perfecto. Esta ya es una a tener en cuenta. Vale. Bueno, ahora vamos a los, las dos luciérnagas. Y le damos a esta, por ejemplo. Una vez que le damos, automáticamente cambia la macheta y nos aparece esta especie de, de runa o lo que sea. Y tenemos, primero, adaptación. Y si le damos nos dice, aumenta la calidez 20 puntos. Como veis, tenemos cinco ventajas que se van ganando desde que instalas el mod y lo vas usando. Bueno, la siguiente, esta. Y nos dice, pupilo de la escarcha. El aumento de la exposición debido a ataques y hechizos de escarcha se reduce un 25%. La siguiente, nadador glacial. Y nos dice, se puede nadar por aguas gélidas un 50% más y ello no consumirá aguante. Ojito. 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 Luego, tenemos esta de aquí que dice, bien aislado. Y nos dice, aumenta la calidez de todo el equipamiento un 25. Si se lleva una pieza de armadura o atuendo en cabeza, torso, brazos y piernas. Es decir, con un equipamiento completo, pues ganamos un 25% de calidez. Vale. El siguiente nos dice, rompevientos. Y el rompevientos es, aumenta la cobertura de todo el equipamiento un 25. Si se lleva una pieza de armadura o atuendo en cabeza, torso, brazos y piernas. Cobertura de todo el equipamiento. Flipante, ¿no? Y esta dice, llama interior. Y nos dice, entrar en un estado de meditación evita que la exposición sobrepase 67 puntos. En cualquier condición meteorológica, una vez al día, moverse o ser atacado, cancelará ese efecto. Muy bien. Bueno, pues volvemos a donde nos sale el dibujito de la macheta y le decimos seleccionar maestro de fuego. Y le decimos seleccionar ventaja. ¿Seguro que quieres usar esta ventaja? Le digo, sí. Automáticamente me gasta un punto de habilidad, pero ya tengo el rango en uno. Y aquí tengo el rango en uno. Ventajas aquí, cero. Vale. Y en el otro lado, es exactamente igual. Seleccionamos adaptación. Seleccionamos ventaja. Le decimos que sí. Ahora ya podríamos, una vez que seleccionamos un punto en adaptación, ya podríamos darle, por ejemplo, a nadador glaciar o a pupilo de escarcha. ¿Entendéis? Y en la otra nos pasaría lo mismo. Como ya hemos gastado un punto en la primera ventaja, que es maestro del fuego, nos dejaría ahora gastar uno en caminante, ¿no? Era este, caminante sabio. ¿Y esto qué nos da? Pues 10 puntos de aguante cuando se usa un bastón. Que no nos interesaría. Entonces, volvemos al otro y vemos que tenemos, pues, pupilo de escarcha o nadador glaciar. Bueno, pues vamos a tirar por pupilo de escarcha. Vamos a seleccionar la ventaja. Muy bien. Y ahora decimos, bueno, y aquí tenemos bien aislado. Bueno, pues seleccionamos la ventaja. Le decimos que sí. Llama interior, que era la que en entrar en un estado de meditación, digo, ah, pues esta no me interesa. Ah, pero me interesa esta. Seleccionar rompevientos. Porque aumenta la cobertura. Pero no puede. Entonces, tengo que darle a estas otras dos. Eso ya va en vuestro criterio y en lo que vosotros veáis qué es lo que más necesitáis. Sí, igual. Sí, una debilidad o la otra. En este caso, por ejemplo, vamos a darle a este para ver si nos permite recoger todo. Seleccionamos la ventaja. Aquí. Ah, aquí ya no tenemos. Porque aún no hemos subido de de ventaja. Ya no tenemos más ventajas. Tenemos progreso hasta la siguiente ventaja cero. Vale. No tenemos aquí. Pero en el otro creo que sí. Aquí, por ejemplo, podríamos darle a este. Seleccionamos la ventaja y darle a este y seleccionamos la ventaja. ¿Seguro que quieres? Eso. Voy justo detrás de ti. Y ahora, si quisiéramos darle a este, no tendríamos más puntos para darle. Recordad que todas tienen algún rango. Esta, por ejemplo, tiene hasta cinco rangos. Aumenta la calidez. Un 40. Si la subimos, pues nos va aumentando más y más y más. Y eso nos hace que ser más... aguantar más en la temperatura y esas cosas. Ahora, por ejemplo, para salir, le damos a la mosquita roja esta y vamos otra vez a lo que era y le decimos extinguir. Y automáticamente nos apaga la hoguera. Si le volvemos a dar, le decimos eliminar y nos la quita. Es como si se recogiera. Bueno chicos, pues hasta ahí este pequeño vídeo para que sepáis cómo funcionan lo que son las habilidades de este mod que mucha gente no sabía. Y nada, gastaros un poquito del tiempo en crear la hoguera, haceros las habilidades y veréis cómo después pues vuestro aguante a toxinas, vuestro aguante a frío, al calor y todas esas cosas pues va aumentando paulatinamente. Nada más chicos, un saludo, dadle a like y suscribirse que es gratis. Hasta luego. ¡Gracias!